Este jueves 17 de enero arranca MyFrenchFilmFestival.com, que lleva a cabo la Alianza Francesa en Querétaro con la inauguración y una proyección presencial en el Museo de la Ciudad de Querétaro abierta al público y con entrada libre. Se trata de la cinta, Gaspard se va a la boda. A las 8 de la noche de este jueves, se presenta la película como parte de la novena edición de este festival gratuito en América Latina y que se realiza a nivel internacional en 11 idiomas diversos. Anthony Cordier dirige esta cinta francesa del 2017, una comedia familiar. Luego de haber estado algunos años lejos de su familia, Gaspard, de 25 años, decide volver a verlos cuando su padre anuncia que se volverá a casar. Acompañado por Laura, una chica impredecible que acepta hacerse pasar por su novia para la boda, Gaspard toma confianza para afrontar a los bárbaros que forman la jungla familiar que lo ha visto crecer. Consulta más información sobre el festival y la dinámica en redes sociales a través de la página Alianza Francesa en Querétaro en Facebook. Informo para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.